¿Y qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que bien, si sí crees de playa estamos aquí en un nuevo video de clip Antes que nada quisiera agradecerle a todos los mens que hacen que yo pueda hacer estos videos de recopilación de los clips Porque son los weyes que sacan los clips, más que nada, ¿no? También quisiera agradecerle a Tepapa00 que hace el men que más clips ha hecho que salen en este video Y a Constance18 que es el wey que tiene el clip más reproducido del mes Y sin más que agregar, comencemos con el video Cierro perros, dice, para ver qué vas a jugar Dedícanos un ASMR Hay que bajarle la rola, pues A todo Hola No mames, wey, qué perturbador O sea, no es legal este pedo Oh mames, yo no me he ido a morro a los 16 así, cabrón, o sea A ver, a ver esas nalgas Oh wey, si tiene, what? Da ffff Ffff Fuck Sigue Sig Sigu Sigu Vernet by Stubjet Hasta la What? What? ¿Qué? A ver, mijo O mi coeficiente intelectual no sirve, carnal Y no entro entendido en una puta mierda O el pendejo que escribió, madre, eres tú Que creo que es la segunda No mames No me preguntes cómo puedes jugar una reta de Minecraft, wey Vela, wey, vela Vela, wey, vela Vela, hijo de Vela, hijo de tu pinche madre Y es como una loncherita, wey Porque te la llevas así a agarrar Mamá, ya me voy a la escuela Dijo tu lonche Ya lo llevo, wey Ya lo llevo No, es tu laptop, pendejo Vela, chino pendejo Esto es una PC de gobierno, wey No tus mamás La voy a rifar, wey ¿Quién quiere que la rifen? ¿La puedo rifar, wey? ¡Ya, ya, wey! ¡Ahí la tocó! ¡Ustedes lo vieron, wey! ¡Sáquenle clip eso! ¡Ahí llegó! ¡Jesús! ¿Se cayó solito? No, no, no fue el viento Yo me caí solito Bonito, está grande Como me gusta Grande Se dio muy mal, wey ¡Qué culo, wey! No, no canceles el trato así Ya va a caer en la pinche caja otra vez, carnal ¡No mames! ¿Cómo agarró? ¿Cómo? ¿Cómo agarró? ¿Cómo agarró al puto? ¡Ay, no, wey! No, 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 wey No Pa' atrás y pa' adelante Pa' atrás y pa' adelante ¡No! ¡Hijo de puta, wey! ¡No, adiós! ¡Sí! ¡Me morí! ¡Hijo de tu madre, wey! ¿Por qué tienen que... ¿Cómo le hacen pa' caer más rápido que yo, carnal? Le estoy preguntando, wey Si alguien tiene miedo Y si supe De hipertensión o algo Que le pueda dar en su corazoncito Así, wey Ya, wey, ya, ya No me puedo abrir, ¿verdad? Ya sabía yo que no se podía abrir Yo no tengo miedo, wey Es que, es que, ¿para qué? ¿Para qué le hacen de pedo, wey? Yo no, yo no tengo miedo, wey No, 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 ni No, yo Yo no Les pregunto a ustedes Yo, yo Yo no tengo, yo Yo estoy bien Yo soy bien Yo soy bien valiente, wey No mames Te vas a mover, wey Mira, carnal Te llegas a mover, wey No, hombre, carnal Vas a estar con en fea Si te llegas a mover, wey Te voy a rotar ¡Ay! No mames Estás bien horrible, wey Me voy a enseñar a las uvres, Iker ¿Quieres las? Las enseño, wey Ahí están, wey ¿Las ves? ¿Las ves? ¿Sí las ves? ¿Sí las vistes? ¿Ya las estás viendo? Ya las viste, ¿no? Era lo que querías Ya Te voy a partir tu madre Si te levantas de esa silla, wey ¡Corre! ¡Abrete, compa! ¡Abrete, compa! ¡Pinche loco, pendejo, wey! ¿Cómo te doy una patada, wey? ¿Cómo te...? Mira, Pento Hasta te voy a... Te voy a violar, carnal Te voy a violar Nomás porque eres bien culero, wey Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Yes, yes No más porque me espantaste, wey Oh, yes, yes Ja Tengo una alarma Tengo que ir a apagar las luces de afuera Digo, a prender las luces de afuera Ya vengo, chavos Los dejo con mi silla gamer Aunque no es gamer No lo es porque soy pobre Ahorita vengo, wey Ajá Pinchivato arrastrando la toalla por mí, wey Ese vato me ama, wey Así Así compensó el amor del trapo, wey Díganle Vayan al stream del que le digan Puerca, te está marcando el seeker Porque no me contesta, wey Puerca Te está marcando el seeker No me voy a tener un hijo Y le voy a poner ASD, wey Ah, no mames, wey Es 2D, no se ve nada, carnal Todos recuerdan la tarea de todo De esta noche Escribir un poema para traer la próxima reunión Para que todos podamos compartir Mónica me mira una vez más ASD, espero ver Cómo te espero Mira, voy a poner Las rosas son rojas Las azules violetas Me gusta tu jefa Pónmela en la maleta Pinchirrimash Nombre, wey Pinchirrimash chingona, carnal Dice, oh, vamos Como si lo Ya dije, eros a la verga 10 minutos ahora, carnal Hija de tu A un pinche Con la mano abierta hoy Con la mano abierta Pinche morra de pelo rosa Aquí está uno 94 La libertad No es ni una filosofía Ni una teoría del mundo La libertad es una posibilidad Que se actualiza Cada vez que el hombre Dice No al poder Oh, que pinches Profundidad, carnal No mames Me siento más Más poético Más inspirado No mames Vamos a continuar Con la wea Me desvíe mucho O sea, es ser estúpido Hay gente estúpida En este mundo Lo reconozco Y después Estoy yo O sea, la gente estúpida Aquí estoy yo Arriba En el tope Para decir Dar un pinche golpe En la mesa Y decir Soy estúpido 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 Caemos muchos aquí Demasiados Para mi gusto Está la mina Ah, no Bien lejos Carnal Estamos a caer En un pinche edificio Y que sea lo que Diosito quiera Ah, no Mames No No Yo había llegado A la cura Wey No Mames Ya estaba yo Wey Que no mames Yo estaba ya En la cura Wey Como me mató Pinche vato Ladies Que es eso Mujeres Wey Ah, su pinche madre Que tristeza Me diste Wey Deja lloro Carnal No mames Se mamó Se mamó Wey Si fue un chiste Que buen chiste Carnal Dejen de robar Internet A la vecina Típico internet Robado Wey Yo antes lo hacía Wey Pero fue por muy poco tiempo Fue una vez que no tenía internet Wey Y no me quedó otra más que robar internet Aquí al vecino Pero no le cuenten El vecino ve mis streams Hola vecino Al igual que mi mamá Pero mi mamá no está ahorita Como dice Pichisiker que aburrido eres Wey Vean wey Ahí se está viendo X Tenía 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 Tengo abierto un link De X videos Wey No me pregunten Por qué Wey Uh Está bueno el video Wey Al parecer